...lo que ya nos han confirmado la llegada de un operativo del servicio de identificación personal CEGIP. Esta institución que hace la entrega, la renovación, la emisión de las cédulas bolivianas. Estas cédulas bolivianas son cédulas nuevas del Bicentenario, tienen otros códigos, otro formato. Y en ese contexto, nosotros lo que estamos haciendo es la invitación y hacer conocer los días 9, los días 10 de noviembre, 9 y 10 de noviembre, van a estar acá en la provincia de Jujuy. El día 9 que queda el día sábado va a estar en Monterrico, en la Casa de Cultura, en la calle Belgrano 646. Y también el día domingo van a estar el día domingo 10 de noviembre acá en el Consulado de Bolivia, en la calle Ramírez de Velasco, número 110, atendiendo desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas. Y en ese contexto, invitamos para que puedan renovar las cédulas bolivianas. Ya sabiendo que en Bolivia, desde un tiempo a esta parte, aquellos que son bolivianos tienen que tener su cédula boliviana actualizada. Por más que estén viviendo 10, 20, 30 años en Jujuy, aquellos que ya se han nacionalizado argentinos, porque de nacimiento son bolivianos y en algún momento este documento lo van a requerer. Entonces, es importante esto y nosotros hacemos extenso la invitación para que puedan asistir.